Solo con la intención de a propósito del día, que la pasen muy lindo, vamos a darnos un ratito aquí para la exposición y miren, desde el psicoanálisis hay mucho que decir sobre el amor, ¿no? Entonces ojalá y pasen un día diferente ahora que estamos acá en el mundo psique. Empezamos con la exposición, chicas, ahora sí les cedo el micrófono. Bueno, somos Amaranta. Hola, hola. Amaranta. 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 Se dejó de escuchar Amaral. Este, bueno, el primer caso que presenta en la sociedad húngara de psicoanálisis es el caso Fritz, que corresponde realmente al de su hijo Eric. A diferencia de sus otros dos hijos, se encargó enteramente de la crianza de Eric, más como terapeuta que como madre. En cuanto a sus escritos, Melita es la que recibe menos atención, parece ser risa que aparece en el desarrollo de un niño. Bueno, esta es una frase muy seria. Bueno, esta es una frase muy seria. Dijo, la ansiedad que surge de la actividad propieta del instinto de muerte, aunque nunca se elimina, es contrarrestada y mantenida a raya por el poder del espíritu. ¿Sí me escuchó? ¿Sí me escuchó? Bueno, las aportaciones de Klein, pues, por periodos. Sus aportaciones se dividen en tres periodos principales, de los cuales hicimos un resumen, pues, de lo más relevante. El primer periodo es de 1919 a 1932, en el cual, una de las cosas más importantes es que inicia el juego para niños en el análisis infantil, que originalmente solo era para niños pequeños. En su descubrimiento, ella notó que la agresión era muy importante en el desarrollo mental del niño y el complejo del hipotemprano. El complejo del hipotemprano es antes de un periodo pregenital, y aquí es donde se genera un superyo muy precoz. De dos a tres años es cuando se genera este superyo. Lo que es muy importante es reducir la crueldad que desarrolla el superyo en el niño, eso es importante remarcarlo, cada vez ir disminuyendo esa crueldad. Ahora pasamos al segundo periodo. El segundo periodo es 1932 a 1946. ¿Sí me escuchó? Sí. Bueno, y en este periodo, aquí surge la idea de la posición depresiva, con un punto crucial también para el desarrollo mental del niño. También surge la contraparte, que es la posición esquizoparanoide. Aquí Klein explica que la mente está poblada de objetos internos que interactúan con los objetos externos, a través de proyección e introyección. Bueno, menciona también que la agresión es en realidad una lucha pulsante entre el amor y el odio. ¿Me puedes cambiar, por favor? Bueno, el tercer periodo es el periodo de 1946 a 1960, donde parte de la idea de la envidia, la cual se hizo, bueno, empezó en 1957. Este análisis se centra en las angustias predominantes, la interpretación de transferencia positiva y negativa que tiene el niño en las relaciones objeto, que se expresan a través del juego o asociaciones libres. También explora las fantasías conscientes e inconscientes de los niños. Pero bueno, todo esto, Melanie Klein, pues, tuvo diferentes postulados, también de los cuales van a ser, observa que los niños en realidad siempre sufren ansiedades persecutorias. Cambia las fases libidinales de Freud por posiciones, las cuales son más dinámicas y menos de origen biológico. El impulso agresivo siempre existe desde el inicio de la vida y se expresa a través de fantasías inconscientes dirigidas hacia el cuerpo de la madre. A esto se refiere, se convierte en la envidia primaria de estas fantasías. La fantasía sobre la escena temprana es el pene del padre dentro de la madre y el niño lo ve como unidos de una forma permanente. Otro de los puntos es que los celos y la envidia producen un deseo de atacar al cuerpo de la madre, ya que es el que le da las nutricias, con el pene del padre, forma una proyección, en el niño esto forma una proyección de imágenes persecutorias que le producen gran ansiedad. El compuesto de dijo temprano. Gracias. Gracias. ¿Lo que ya? ¿Ya? No me escucho. Ya. Clean lo ubica en las fases pregenitales del desarrollo y dice que se establece a los tres meses en la posición depresiva. Existen fantasías agresivas de tipo oral en el que el niño quiere entrar al pecho y al cuerpo materno para morder y rasgar y robar todos sus contenidos. También están las orales en las que se quiere meter al cuerpo para ensuciar y dañar todo lo que la madre tenía dentro y su resultado lleva al desarrollo normal de una elección heterosexual. De acuerdo con ella, la declinación del edipo se da por el amor por los padres y el deseo de preservarlos juntos, lo que hace que renuncie a la tendencia edípica. Clean difiere con Freud. La teoría de Freud es la amenaza de castración y también difiere con Lacan. Es la lucha dentro de la mente entre sentimientos agresivos y de amor hacia los padres. Luego, otro periodo de Klein es de 1934 a 1946 y es aquí cuando la teoría de Klein se consolida y elabora una nueva metapsicología con un punto de partida que son teorías de posiciones esquizoparanoides y depresivas con hipótesis básicas que son una teoría de desarrollo temprano y el concepto de posición que emplaza las fases de desarrollo de Freud. La teoría de la envidia. La envidia primaria lo describe como un impulso agresivo en el que bebé siente hacia el pecho de la madre. La envidia y la gratitud son dos factores dinámicos que interactúan en el psiquismo a partir del nacimiento y ataca lo que los otros nos ofrece porque no podemos tolerar que esas capacidades sean ajenas. Es importante señalar la envidia, los celos y la voracidad. Como impulsos que interfieren en la introyección del objeto bueno. En los celos se desea poseer a la persona amada y eliminar al rival. La voracidad quiere extraer todo lo bueno que posee un objeto y es un impulso insaciable que siempre exige más. Obra de Melan. Bueno, obra de Melan y Klein. Según Melan y Klein, hay suficiente yo al nacer como para sentir ansiedad. Utiliza mecanismos de defensa y establece primitivas relaciones objetales en la fantasía y en la realidad. La fantasía inconsciente es la expresión mental de los instintos y estos existen desde el comienzo de la vida. Los instintos son los buscadores de objetos. Como sabemos, en los primeros meses de la infancia yacen los puntos de fijación en la psicosis y que en la enfermedad psíquica se produce una regresión. Bueno, ahora vamos con la teoría de pecho bueno o pecho mal. Entre el nacimiento y el tercer o cuarto mes, Klein se da cuenta de que los niños fantasean con la violencia y la agresión, como bien ya había mencionado mi compañera Natalia, por esto de la envidia de que no puede integrar, que todo eso que le dan es ajeno. Bueno, ahora, el introyectar y proyectar sirve para poder, o sea, poner el niño dentro suyo aspectos bondadosos y tratar de sacar de sí objetos persecutorios. O sea, lo que trata de sacar es la proyección y lo que trata de integrar es la introducción. De cierta manera esto funciona como una fantasía. Esto determina para el bebé que existen dos objetos en su vida, uno gratificante y uno que es frustrante, a lo cual se le denomina pecho bueno y pecho malo. Pecho bueno, todo lo gratificante, y pecho malo, todo lo frustrante. Un objeto gratificante va a ser el pecho bueno. Toda experiencia gratificante va en la columna, que puede ser acariciado, arrullado, mimado, contención, cambio, protegido. Y en cambio, toda experiencia de abandono para el niño que percibe que se demora la respuesta de su necesidad va en columna de pecho malo. Bueno, aquí es un poquito de la patología sobre esquizoparanoide. En el desarrollo normal, la posición esquizoparanoide se caracteriza por la decisión entre los objetos buenos y malos y el yo, que ama y que odia. Esa es una condición necesaria para que en los estadios posteriores del desarrollo se produzca la integración del bebé. El bebé también organiza sus percepciones y por medio de los procesos proyectivos e introyectivos, es por eso que se queda perturbada cuando las experiencias malas predominan sobre la posición depresiva. Cuando los procesos integradores en la etapa esquizoparanoide se van haciendo más y más integradores, surge la posición depresiva. En esta fase, el bebé reconoce el objeto y logra relacionarse en un momento crucial para el desarrollo infantil. El bebé se da cuenta que él y mamá ya no son uno mismo, diferencia el pecho, y es entonces donde comienza a sentirse con celos de los demás, pues él se da cuenta que lo desamparado que está. Bueno, pues como aquí mencionaba mi compañera Lucía, el niño tiene todas estas frustraciones o experiencias de pecho bueno y pecho malo, y al momento de que tiene más experiencias de pecho malo, son muy frustrantes para él. Entonces, aquí es donde se genera o la posición esquizoparanoide o la posición depresiva. Aunque el bebé siempre va a tratar de reparar todo esto, y ya cuando no puede hacerlo, es cuando puede surgir la bipolaridad, o triunfo, control y desprecio, etc. Bueno, continuamos con la posición depresiva. Al mismo tiempo que la madre se convierte en objeto total, el yo del bebé se convierte en un yo total, es incindido cada vez menos en sus componentes buenos y malos. La integración del yo y del objeto prosigue simultáneamente, disminuyen los procesos proyectivos del objeto bueno, del objeto malo y el ideal se aproximan a uno al otro. La interyección de un objeto total estimula la integración del yo. El bebé bien integrado, que puede evocar y conservar el amor por el objeto bueno, incluso mientras lo odia, esté expuesto a nuevos sentimientos poco conocidos durante la posición esquizoparanoide. Número uno, el duelo y la nostalgia por el objeto bueno que siente perdido y destruido. La culpa, experiencia depresiva típica, que es provocada por el sentimiento de que perdida a su objeto bueno por su propia destrucción. Bueno, estas son algunas características que se presentan de acuerdo a la edad del bebé. En esquizoparanoide, la edad es desde que nace hasta los cuatro meses. Sus ansiedades son persecutorias y envidiosas. Las características de los objetos son parciales o fragmentados. Totalmente bueno, o sea que llega en un punto de estar idealizado, o totalmente malo, que es persecutorio. En mecanismos de defensa, es una edición, identificación proyectiva e identificación introyectiva, que es lo que ya más este atrás expliqué. La patología son trastornos psicóticos y trastornos bordes, graves. Por ejemplo, psicopatías, perversiones o adicciones. En el caso depresivo, la edad se da de cuatro meses a un año. Las ansiedades son ambivalencia, celos, culpa, lucha entre la destructividad, el amor y la reparación de los objetos amados. Algunas de las características de estas son totales, ya se diferencian el yo y los otros, el mundo interno y el mundo externo. Este mecanismo de defensa, inhibición, represión y desplazamiento. Y su patología termina en diferentes tipos de neurosis y algunos bordes no tan graves. Para Klein, el juego era más que el juego. Una de sus valiones contribuciones fue observar que de forma natural la expresión del niño es el juego y que por lo tanto puede serse como un medio de comunicación con ellos. Una de sus conclusiones fue que el libre juego del niño, así como todas las comunicaciones verbales de este, pueden cumplir una función similar a la asociación libre de los adultos. También menciona que las funciones del juego son juego como lenguaje, ya que en los niños los pensamientos y fantasías se expresan en el juego. Otra función es que el juego permite la expresión de fantasías, ansiedades y deseos, ya que existe una descarga de fantasías de masturbación operando en la forma de un continuo impulso a jugar. El juego es un medio de expresión en el que el niño es susceptible al ser analizado y se deduce su valor como medio de expresión diagnóstica. Klein refiere también al valor prognóstico del juego. Comprendiendo el juego de los niños, podemos calcular su capacidad de sublimación en los años venideros y podemos decidir también cuando un análisis lo ha resguardado suficientemente contra futuras inhibiciones en su capacidad de aprender y trabajar. El caso Dick es un caso de un niño que abordó la información general del niño a los cuatro años. Tenía cuatro años cuando hicieron la evaluación. Tenía cuatro años cuando hicieron su evaluación. Sus padres eran miembros de la Sociedad Británica del Psicoanálisis. Por lo que la mamá de Dick fue con Melanie Klein fue porque a las siete semanas de vida a su madre se le dificultaba alimentarlo por problemas de succión y digestivos. En el ambiente familiar de Dick no había muestras de cariño. a los cuatro años fue descubierto por su niñera que se masturbaba y pues fue reprendido por esto. Dick se mostraba ausente con las personas, no mostraba miedo, no mostraba curiosidad ni timidez. Tampoco sentía dolor físico. Aprendía palabras en cantidad limitada y cuando se le pedía que las repitiera las desfiguraba totalmente. Melanie abordó el caso obviamente por el psicoanálisis. Emplea el juego como método simbólico. Descubrió que el desarrollo intelectual de Dick era el de un niño de un año y medio y no presentaba adaptación de la realidad. La inhibición del desarrollo se debía al fracaso de las primeras etapas donde lo genital intervino precozmente. Su mayor dificultad fue su posibilidad de establecer relaciones simbólicas. Se encuentra un conflicto de Edipo en el periodo donde predomina el sadismo. El niño espera que en el interior del cuerpo de la madre encuentre el pene del padre. De este modo los ataques sadicos de Dick tiene por objeto a ambos padres a la vez. Los ataques despiertan angustia en el niño porque teme ser castigado. Es decir, que está concebido en la secuencia oral sádica se dirige hacia un superyo temprano. Dick se caracterizó por la ausencia afectiva y de angustia donde hubo un gran alejamiento de la realidad y falta de sensibilidad. Poseía una inhibición en el desarrollo y no una alteración en su conciencia. Gracias. Si tienen alguna duda o pregunta o pregunta pregunten con confianza pregunten con confianza. Sí, ¿sí me escuchó? Van a decir no tengo duda. Es que a veces se puede no mover. Ay, gracias. 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 ¿No me escucho? Sí, se escucha, se escucha. Ok, gracias. Nosotros sí te escuchamos, no se preocupa. Ok. ¿Tú, Miss, ¿tienes alguna duda? Con esto estaríamos cerrando la revisión teórica de Klein. Yo les ponía cuando me enviaron la presentación a sus compañeras que era muy importante entender los conceptos que ella propone. Los vamos a retomar desde otras perspectivas. Ella se enfoca mucho en la presentación. en las etapas infantiles y después con Winnicott y con Anna Freud vamos a tener otras perspectivas y entonces por eso la importancia de que queden bien afianzados y que podamos entender a qué se refiere con juego simbólico, a qué se refiere con esta representación del objeto parcial, los objetos totales denominados a, por ejemplo, en este caso pecho bueno, pecho malo, las posiciones la esquizoparanoide, la depresiva, en ese sentido que vayamos entendiendo cómo sustenta esta teoría Klein porque de ahí se deriva toda una escuela psicoanalítica, exactamente como en el caso de Freud. Y son escuelas fuertes y son escuelas vigentes hoy en día que vienen a dar visiones complementarias desde el análisis de cómo se configura la personalidad del sujeto. No, Paulina, no volvemos a ver a Klein. Se queda cerrado el capítulo de Klein, solo les quedaría un quick test la próxima semana sobre el tema. Eso sería todo. Eso contesta también a la pregunta de si hay examen. Recuerden que vamos teniendo los quick test que es más bien como un ejercicio de autoevaluación. Decíamos que por el simple hecho de hacerlo ya tienen la puntuación y lo que vamos a ir haciendo es la entrega de este documento eje que ya están trabajando en equipos la mayoría y el video final donde tendremos que hacer como el condensado de todas estas teorizaciones. En ese sentido es muy importante que tanto en el documento eje como en las actividades semanales como en las exposiciones que hacen sus compañeros ustedes vayan idealmente a la par como rescatando estos conceptos o estas partes de la teoría que les parecen especialmente importantes para que las dejen ya como con un asterisco señalado y a la hora de hacer el trabajo final simplemente se arrastrear todo esto que conforme se fue revisando en los bloques fueron resaltando o considerando relevante y no se nos junte como una marabunda de material que no tenga orden sino que quede como bien digerido que es parte del objetivo del ejercicio del documento eje la presentación yo la tengo voy a intentar subir la plataforma la otra presentación no pude por el peso de ser posible la dejo en plataforma y si no ahí mismo en plataforma se los señalo y que Lucía ya nos haga favor o alguna de las del equipo de enviarlas por correo ahí mismo quedaría la grabación de esta sesión sigue sin haber dudas ¿verdad chicas? no, o sea no les hicieron preguntas ¿verdad? porque estoy como de reojo viendo el chat y creo que no hay preguntas bueno entonces nada más aprovecho para comentarles gracias por su puntualidad la próxima semana no nos veríamos en sesión como tal pero es la semana sí Mariana Maranta perdón nada más te quería preguntar eso la próxima semana si había quedado claro quedado claro que yo era Maranta y Mariana Mariana era sí, sí quedó claro nada más que leo Mariana y me hace un ruido así pero no no tengo claro silencio 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 ok les comento entonces que vamos a estar hacia el final de la siguiente semana les va a llegar un correo el día viernes con su calificación parcial y comentarios de desempeño para contar con la asistencia o con el visto bueno de esa actividad del viernes próximo hay que responder a ese correo diciendo sí estoy claro entendido o no me queda esta duda o yo tengo otro registro por vía correo será la manera en que podemos clarificar nuestra calificación parcial si todo está entendido si todo está claro de todas maneras hay que enviar un correo de sí enterada y conforme queda claro esta indicación y no nos veríamos en sesión como tal al menos de que se requiera si hay alguna situación en particular que tengamos que platicar pues vía correo nos pondremos de acuerdo en qué momento lo haremos y de qué se trata siéntanse con toda la confianza de si hubiera dudas o haya inquietudes por esta vía externarlas y de ser necesario podemos agendar una sesión virtual pero sería prácticamente por cita por eso no tiene caso que todos estemos conectados en un horario porque en esa sesión tendremos que atender más bien en esa semana tendremos que atender como dudas particulares de cada uno de ustedes en relación a cómo van con la plataforma y en cuanto a la ponderación de sus evidencias para poder dar el cierre del primer parcial nos estaría viendo de hoy en 15 para la siguiente exposición ¿alguien tiene alguna duda? yo tengo una duda te mando un mensaje hace rato para una clarificación de una calificación o ya ayer estaba ah ok ahorita ayer pero ahorita respondí hace rato perfecto gracias ¿alguien más? ok entonces vamos por concluida la sesión de hoy chicas muchísimas gracias a las integrantes del equipo por ahí estarán pudiendo acceder al video yo espero que el día lunes ya esté el video ya esté la presentación y la relatoría a quien le corresponda vamos muy bien con eso por favor sigamos así y cualquier cosa queda al pendiente que pasen un excelente día muchos apapachos disfrútenlo y buen fin de semana un excelente día